En Dead Rising 3 estábamos, estábamos, estábamos... ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. Nos habíamos cargado a la comandante, jefa, lo que diablos fuese esa tía. Y nos habíamos ido hasta a tomar por culo y tuvimos que volver otra vez porque... Se... morí. Me morí. Eh... Continuar. Y como morí me hizo volver a trasmazo de terreno, entonces... Lo dije, venga, vamos a dejarlo aquí y seguimos mañana. Así que no, volvemos donde estábamos. Veámosle ahora qué pasa. A ver. Estaba... Estaba entretenida la cosa. Ya habíamos conseguido grandes frazteos, grandes cositas guapas. Ya hay vehículos interesantes. Ya es... ir cambiando el asunto. Vale, vamos allá. Ya habíamos muertos por todos lados. ¿Qué teníamos aquí? Motosierra, el este... Vale, sí, que no me acuerdo mal había por aquí planos. Unas chanclas, una hacha... Mierdas en total. Y aquí está. Y aquí estaba. El este... Y... El oso. Y el oso... Se podía construir en bombas trampa. Eh... Sí, ¿quién es? Oye, hay una mujer de negocios en el exterior de los tribunales de Central. Parece desesperada y rica. Vale. No. No. Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Flechas de fuego. Gente. Vale. Y... La motosierra. La hora de la selección es complicada. Si puedes al menos como en Skyrim. Que conforme miras con la cámara puedes pegar saltos. Vale, a ver. Vale, 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 vale. Seguro que la motosierra no tengo nada para hacer el combo. Vamos a verlo. Motosierra, motosierra, motosierra. No, me da a mí que no tenga nada con la motosierra. Pues qué pena, joder. Vale. Explora mientras Red consigue combustible. Pues exploremos esta zona. Vale. Que coña, ¿tenemos un rifle? No sé en qué momento, pero lo tenemos. En plan no hay pantalones. Oh, de los líquidos. Oh, la, la. Vale. Vale. Vale, lo que quería hacer entonces yo era... Hey, he visto a un tipo con pinta de desesperación echando un golpe de Inkleton. ¿Vendrá, hombre? Crafteado. Cuántas cuchillas mola tiene detrás, viene detrás. Son como las del dragón. Y motosierra. Son como las del dragón. ¡Suscríbete! 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 Madre mía Como ralentizan el paso, eh Uy, menos mal Ya estamos llegando Ya estamos llegando Corre, corre, colega, corre Các bạn craño Creo que tu sabes ¿Qué tal? Cáu 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 Bueno, no me voy a quejar. Me venden pantalones por ahí. 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 Capullo. ¿Esta de dónde sale? Pues yo pienso comer. ¡Que viene la gorda! ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Estás loca! ¡Pero qué potencia tiene ese chisme! Saca cuchillos y armas de todos los putos lados. Me cago en la... ¡Muérete! ¡Dios! 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 ¡Vomita y da vueltas! ¡Madre mía! Prefería a la tía del pelo blanco. La comandante estaba más cachonda que tú. ¡Oh! ¿Glitz? ¡Ah, no! Quería que había atravesado la puerta. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hola! Come algo, come algo, come algo. Pero no ella, tú. Igual que ella. ¡Ah! No me sienta bien. Vale, ella come para recuperar vida. Yo como que come si quiero algo. ¡Dios! ¡Capuño! ¡Capuño! ¡Dios mío! ¿Pero qué intentas? Deja de atropellarme. ¡Toma! ¡Un muñeco de mierda! ¡Oh! ¡Ya! ¡Bota! ¡Bota! ¡Vuela! ¡Salta! ¡Corre! ¡Venga! ¡Trupa! ¡Oh! ¡No resbales! No resbales, no resbales Tío, no resbales, no resbales Corre, 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 corre Agarra la piedra de abajo, arrelo ¡Agárralo! ¡Come! ¡Foca, come! Y se acabó ¡Puta gorda! ¡Puta foca! Dios Me encuentro fatal Cielos Tengo muchos gases Me da sin digestión Me da sin digestión Tienes un donut encima de la panza Y premias aquí De la comedora del año Primer puesto en comida raya ¡Vamos! 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 ¡Vamos incluso! Patalea y patalea y se murió Madre mía Sin comentarios Madre mía que cara de asco se me ha quedado Que chulo Madre mía Y ahora está documentos por todos lados Lo será muy Y ahora está un libro Y ahora Es que No 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 ¡Puchero! ¡Buh! ¡Mala idea! ¡Ya hay por aquí! A ver, veamos entonces. ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dios, levántate! vale, esa que la azotea no es el Jarin de Paz también, ama a tu prójimo vamos a probar con esa nada de toqueteos un montón de mierda y que vas a hacer vete a tu perro rata de forma en el culo voy a dar la vuelta al puto y si ¿crees que das miedo con esa bocada y esa mierda de pantalones cagados y esa gorra de helado estoy pesada de armas así que ¡pam, pam! ¡hasta nunca! ¡vegestario! ¿a qué vienen esos gritos? no, gilipollas por ahí hay problemas él es el animal ¿quién se cree para robar mi comida? yo vivo en esta casa por 50 años soy vieja, soy sola no sé si quiero meterme en esto ¿qué es eso? no eres un hombre hagamos un trato mata a ese chico y yo comparto sus armas mat, ¿me vas a decir algo o te mato? cierra la puta boca corta el rollo y mándala al otro barrio tío, no voy a matar a nadie aún no no a nadie que siga con vida tiene un montón de comida es una vieja huele mal no la necesita mátala y nos damos un festín, tío si queréis sobrevivir a la epidemia tendréis que ayudaros ambos tenéis algo que el otro necesita olvídalo, tío solo trata de salvarse haz que baje su arma y entonces tal vez hablemos paso a estas disputas antes de hablar con ella tendrá que bajar el arma si no lo hace mátala y nos repartimos el botín vamos, creo armas o comida ya basta, ¿verdad? eres hombre muerto abuela, dame cobertura, anda quizá Red ya tenga el combustible es bueno muy bueno ahora puedo protegerme y comer mi sopa de patata muy bien así Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 No, no, no. Hablamos. Vamos, que tengo que ir todo este camino recto y... ¡Joder, no! Me da que es imposible darle la vuelta. Vamos. 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 Claro. Teníamos que encontrarnos en el tejado. Vale, a ver, ¿qué me cuentas? ¡Un calzomero! ¡Despejad la zona! Seguro que están en la zona de detención principal, allí, tras la verga eléctrica. Aunque habrá que cortar el suministro para poder entrar. El generador estará en el edificio principal. Mira, hay dos maneras de hacer esto. Puedes abrirte paso a la puerta. Bien. O puedes rodear el perímetro y buscar un modo de paralizar. O, si tienes uno de sus uniformes, parecen lo bastante estúpidos para dejarte pasar, si no es. Es cosa tuya, niño. Vale. Un uniforme. Un momento, un momento, ¿a dónde vas? Voy a buscar un vehículo para huir. Tú entra en el edificio principal, que probablemente sea el cuartel general, y corta el suministro. Después, ve a la zona de detención. Nos veremos dentro. Sacaremos juntos a los nuestros. Dentro. Bien. Espera, puedes elevar. Vale. 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 Tiene que haber alguna forma de poder subir a este edificio a contra. Vale. 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 Piensa rápido, colega Voy a optar por dar la vuelta ¿De qué pasa? Fierta una vez Probablemente es algo Cierta de uso Voy a cuidar Y sin vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Sí, se van a empezar a colar por ahí. ¡Vamos allá! ¡No vuelvas a llamarme eso, Gary! ¡Rápido, a la furgoneta! ¡Te cubriré! ¡Sígueme! ¡Yemen! ¡Dios! ¡Lanzado! ¡Estás bien morido! ¡No! ¡No! ¡Estás muerto, Capullo! ¡Que arda! ¡Adelante! ¡Rápido, a cubierto! ¡Destruyeme! ¡Buen! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Qué coño estás haciendo? 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 ¡A la puerta! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡No he terminado contigo! ¡Mierda! Debería darte una paliza Pero supongo que te debo ¡Vuelta al trabajo! ¡Vamos! ¡Espera! Debo echar combustible al avión y avisar a mi amigo ¡Lo están buscando! No creo que busquen solo a tu amigo ¡Qué demonios! ¿Por qué? No lo sé amigo, no te hablaré ¿De qué va todo esto? Te lo juro Red, no lo sé Altamente peligroso y una mierda ¿Nos vemos en el avión? Está en la nave, en los muelles Buscaré a Ana y al resto Nos vemos después en el karaoke de Sunset Hills ¿Vale? En el karaoke En el Central Storage, en la autopista Bajo el puente Aparcado dentro Espacio Vale, un segundito ¡Vamos! 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 Bueno, volvamos a ello ¡Nomé! Alucía seco de un poco! Aquí está, vale Entonces, ahora tengo que aascar por la autopista hasta la otra punta Bueno, es mi moto No ha aparecido el moto, pero bueno Batarán Toma, Batarán Batarán Toma, Batarán So funny, Batarán Vale, entonces tengo que ir por aquí Tengo que torcer a la derecha Por aquí ¡Fuera! 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 ¡Acelerar! A ver, ¿bajáis del coche? ¡Vaya tontería! Vale, y todo recto Todo recto, recto, recto D- ¡Vaya tontería! ¡Vaya tontería! D- ¡Vaya! ¡Nixto! ¡Vaya tontería! T- ¡Vaya tontería! Bien, eso es lo que estaba buscando. ¿Dónde demonios está ese almacén? Me lo acabo de pasar delante. Toc, toc, voy con el lanzamisiles. Metamos el vehículo. No sabía eso. No, soy un pelele, vale a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esto va muy en serio Bueno, no se confió de todas las cosas Ya está Pez de espada Machete tal Jajaja Encuentro el combustible, o sea, todavía lo estoy buscando Creo que ya lo tendría ¿Las llaves entonces? ¿Qué coño abren? Jaja, ¿quién me hace daño a mí? Vamos a ver... Tan zapepos Vamos a ver... ¿Alguna puerta por aquí que abrir? Me sigue diciendo que tiene que estar ahí Así que... ¿Aquí debe seguir? Probablemos que no habría alguna puerta... Venga... Eh... vale... No, aquí no hay nada... Bueno, al menos hay un plano... A ver... plano... Super ballesta... O sea que... Si cojo mi ballesta... Frechas de fuego... Super ballesta... Ballesta y motor de motocicleta... ¡Si señor! No hay nada... Si... No hay nada... Si... No hay nada... No hay nada... Vale, mete un barrido de ballestas, vale Bueno, pues otra sala inútil Y por último La de la victoria ¡Hostia, puta! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué puñetas es eso? ¡La puta! ¡Uno de los brotes! ¡Esto no me gusta! ¡Es de máxima prioridad para Heplop! ¿Qué hay del chico? ¡Déjalo! ¡Qué demonio! ¡Le está haciendo algo al resto! ¡Mierda! ¡No, aléjate de mí! ¡Basta! Movida oscuraísima ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Qué cosa más rara! ¿Qué demonios era eso? Tengo la gran duda de dónde está el otro Seguirá la autopista hasta llegar a ese punto donde tiraré hacia arriba. ¡Puedes tratar de un momento a otro! ¡Puedo explorar de un momento a otro! ¡Puedes tratar de un momento a otro! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Es aquí ya? Sí. Tiramos por la derecha. Y vamos a ir por la parte de abajo hacia la izquierda. ¡No quiero chocar! No podía haberme dado un coche más estable. ¡Vale! 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 ¡Va a explotar! ¡Tengo el combustible! ¡Abre, Ronda! Tengo un zombie encima también. Pero no hay alguien, joder, mi jefa al ser bien. He pasado muchos malos momentos, pero esto... ¿Sabes? Me ha hecho pensar en los errores que he cometido en mi vida y han sido bastantes. Como mi ex. Ahí sí que la cagué bien. He visto cosas que no creerías. Pero voy a encontrar a Diego, arreglaremos este avión. Saldremos de esta. Tú y yo, recuerda, somos superhéroes. Dios sé. Huir o morir. Sabemos tu proverbial culo. Eso es lo que dijo. Sí, nos informan de que el general Hemlock ha anunciado que se ajustará al plazo original de seis días antes de proceder a la destrucción de los perdidos. Esta información llega justo tras los informes que confirman la conversión de la presidenta patrón. Seguiremos informando. ¡Una mierda! Sabemos que no es así. Escucha, cielo. Hay combustible. Pero este avión no despegará sin unas cuantas piezas. Faltan un volante, un manguito y un altímetro. ¿Y dónde los encontramos? Estoy revisando los archivos en busca de un proveedor en la ciudad. Entretanto, tienes que ir a buscar a tu amigo. Creo que volvió a ese museo de las narices. Creo que quiere hacerse el héroe o algo así. He de encontrarlo. Lo buscan las autoridades. Hemlock, creo. Deben de andar escasos. Creo que el gobierno se trae algo malo entre manos. Por lo que dices. ¿Por lo que dices? ¿En qué vas a hablar como esa amiguita paranoica ilegal tuya? Eh, ¿se la entregaste a ese hombre por el combustible? No. Digamos que ide un plano interrítico. Eres un buen chico, Nick. Buscaré a Diego. Eh, ten cuidado. Estoy preocupada por ti. Call me Ramos. Y que no te haga daño. Parecía querer arrancarse la piel. Sin planos nuevos, ¿no? Aprender a disparar a ser. Bueno, al menos nos hemos quitado a la policía ya los otros pantalones. Gracias. 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 Nuevo plano, nuevo plano. Bien, los que son de manporros. Tengo que seguir a la otra autopista. Hostia, está bien genial, ¿eh? No, no, no. Me pillas en mal momento. ¡Fuera! 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 ¡Lo habría zombificado a ese inútil yo mismo si no se hubiese transformado a él! Big D, ven conmigo. Esto me agrada muy bien. Bien, eso es lo que yo quería. ¿Qué está haciendo? Ahí está Big D. ¿Voy bien por aquí? Sí. A la posible, vámonos a un lado. ¡Mierda! Al menos ya está amaneciendo. Vamos Big D. ¡Mierda, tiene dos!!! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale... CABAhes wares, Universe 12, frame esta y hacer...? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está mi colega? No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Qué clase de mierda desleal es esa? ¡Maldito sea! ¡No voy a huir! En serio, tío, tenemos que largarnos de aquí. ¡Eh, colega! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! 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 de una vez. ¡Diego! ¡Por favor! ¡Diego! Escúchame, te lo ruego. Tenemos que salir de aquí. No tenemos tiempo para esto. ¡Diego! 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 ¡Hora de cobrar! ¡La aceleración incontrolada! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ya está, se acabó! ¡Hala, por fin! ¡Se acabó! ¡Diego! ¿Estás loco? ¡Pachamama! ¡Qué Pachamama! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Casi me cago encima! ¡Vamos! Me resulta familiar. ¿Carlito Keyes? Sí. ¿Carlito Keyes? Es el terrorista que causó el ataque en Willamette en 2006. Su hermana Isabela lo ayudó. Ellos trajeron el parásito de Centroamérica. ¿Y qué les pasó? ¿Eh? Murió allí, supongo. Se dice que ella desapareció justo después. Debería estar bajo control después de lo de Fortune City, joder. ¿Los chips de zombies no eran para temer a la gente controlada? Ahora mira esto. ¿Eh? ¿Lo ves? Joder, me cago de mierda, tío. Se dice que este zombie empezó el ataque de Smith Meal en 2007. El primero después de Willamette. ¡Fíjate en su cuello! ¡No, no, no! ¡La puta! ¿Qué significa eso? No lo sé, ¿vale? ¿Qué demonios? Mierda. Escucha, primero centrémonos en lo que podamos resolver, ¿vale? Hay que salir de la ciudad cagando leches. Aún tienes la llave, ¿no? Me dieron una buena paliza de camino aquí. No sabía dónde estaba. Tienen la llave del avión. Nick, hay que recuperarla. ¿Qué pasa, tío? Nada, tío. Nada. Todo está bien. Vamos a buscar las llaves. Ya. Madre mía, madre mía, madre mía. Eso es el de... Vale, bien. Sí, amigo. No sé qué te guste. Mío tampoco. ¿Cómo sabes dónde iban? Han dicho que iban a las mansiones, tío. ¿Qué? Esas en las que viven los ricos. Rayo, 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 rayo. Espectoral. Microondas y motor de motocicleta. Microondas. Y motor de motocicleta. ¡Sí! ¡Ala, enséñame a hacer eso, tío! Muy bien, tenemos que irnos por el culo ahora. No quería hacerte daño, tío. Cuando éramos pequeños, solías protegerme. Y así te lo pago yo. Bien, bien. Estabas afectada. Lo entiendo, de verdad. Esta situación no se va a sacar a esa mente, mejor de mí. Corre, 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 corre. Creí que no lo conseguiría. ¿Qué coño ha pasado aquí? Me han cerrado la calle. Pues habrá que ir a Patagón. ¿Qué ha pasado aquí? Están todos muertos. ¿Qué ha pasado aquí? 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 Vamos a ver, esto ya tiene todo el rato ruedito, pero no. ¿Soy solo yo? ¿O a ese pavo el pelo le está cambiando a la esponja? Eres muy pesada, mi niña. ¡Que venga! ¡Déjate un poco a mí! ¡Nadie quiere Vector! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, esto es explosivo! Bueno, aquí estoy. ¡Quiero verte creyente! ¡Sí! ¡Sí, me encanta! ¡Sí, me encanta! Los detalles! Las putas ya ves... Las tengo. Vamos de aquí ahora mismo ¡NOSOTROS INVITAMOS A LAS COTAS! ¡NOSOTROS INVITAMOS A LAS COTAS! No, me da que no Tequila malo Solo hay un modo de resolver esto Vamos, que hay que tirar por ahí Diría que todo recto, pero no Puedo pillar la autopista Tengo que ir hacia allá 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 ¿Qué me haces daño? ¡Venga, Diego! ¡Corre! ¡Venga, Diego! ¡Corre! ¡Venga! ¡No me ataques! ¡Vole! ¡Vamos, Diego! ¡Monta! ¡Vamos, Diego! ¡Monta! ¡Vamos, Diego! ¡Monta! ¡Vamos, Diego! 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 Y ahora por allá ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Viva! Mira, ya está ¡Corre Diego!versu Six är vården ¿Vale? ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Sois vosotros! ¡Me has asustado, Nick! Me preocupa Que entre alguien malo, alguien peor que tú. Es un crack. Muy elevada. El propio Gendron recorrerá el perímetro de los partidos en el marco de la operación de rescate. Señor, ¿a dónde vamos a llegar? Cielo, he de averiguar dónde están las piezas que necesita. Quizá unas horas. Me dio un paseo, ¿no? Te iba a pegar un tiro. ¿Cuántos tatuajes crees que tiene, Ronda? Quizá luego me deje contarlos, ¿eh? Creo que no es un buen momento para preguntar. Bueno, espero que averigüe dónde encontrar esas piezas o estamos bien jodidos. Dios, maldito desastre. ¡No! Parece que nada. ¡Incluso! 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 No, 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 no. Eh, colega, con equipo duro hecho polvo en la autopista Hyundai Gastón. Ten cuidado, tío. Aquí hay pelea. ¿Os apostáis a que hay un boss? Sí, toda la pinta. ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda? La piba ha dado igual. ¿Le importa más al chavo o qué? ¡Mierda! No pasa nada, no te haré daño. Acaba de llegar y ya se está exhibiendo. No hace falta excitarse. ¿Por qué no... Vienes aquí a lamer esta piruleta por mí. ¿Qué me estás contando? No pienso lamer nada tuyo. No pienso lamer nada tuyo. Lo siento, no estoy de humor. Lo estarás. La puerta no volverá a abrirse hasta que te muestres un poco más obediente. Si no me haces caso... ¡Conseguirás que papá se enfade mucho! Madre mía, eso es lanzallama con bolas. Miembro fálico. Sí, ahí está. ¿Por qué no pruebas a seguir alguna de mis sugerencias? Quizá entonces... me muestre un poco más... cooperativo. Deberíamos calmarlos, tío. Tengo que hacerlo bien. ¡Eso es! Estas cosas es mejor tomarlas a distancia. ¿Esto de verdad sirvió de algo? No, no, no. ¡No! ¡Muelve, coca! ¡Trabájate la barra! ¡No! Eh, tengo un tipo hambriento en la tienda de camisetas de seguridad. ¡Está mirando a los zombies! Ya no me queda nada por ver. Nunca había tenido este problema. No hay que comprar herramientas para ellas. ¡No! 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 ¡Ah! soy el serif hijoputa nada de perversiones en mi pueblo me has dejado a medias granuja no quiero verlo muy bien por nada madre mia de verdad por nada a ver tu pues venga oh dios gracias oye nick parece que hay alguien vivo en esa gran mansión junto a big bucks en sunset servirá guay no 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 A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Ni sagrado? ¿Ni sagrado? Tenía tanto miedo. Hacete en un momento de debilidad, pero se lo quedó sin más y me dejó aquí para morir. Es horrible. Escucha, puedo intentar recuperar ese medallón. Si sabe de algo. Ya me da igual morir. Solo quiero recuperar el medallón. Siento que he traicionado su memoria. Vale, el medallón de Troy está... Vale, vamos a volver a esta zona. Salvo que quieras problemas, escúmate de tenderas. Ya no saco a nadie de la ciudad, el pola. Ya soy otro jefe. Ya te tiro de una vez y no te haremos nada. Este con el medallón de Troy. Pues nada. No es eso lo que pretendo. Estoy aquí para recuperar el medallón de un amigo mío que está triste. Jeje, no me digas. Masajeador y soldador. ¿Lo oyes, Jesse? Tiene un amigo que está triste. ¿Quieres que le dé a tu amigo algún motivo más por el que estar triste? Es un padre que está de lucha. Dijo que os dio el medallón de su hijo para salir de la ciudad y que se la jucase. Un empresario inteligente debe reconocer las oportunidades. Además, todo el mundo sabe que no hay forma de salir. Sí, genial. Sí, dile a tu amigo en este que al menos la verá pronto. Tárgate. Tal vez deberíais mostrar un poco de compasión. Y tal vez tú necesitas aprender al respeto por las malas. ¡Espera! 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 Así, genial. Espera. Tienes que creer. Preferiría... Vale, pero no está a pesar a nadie más, ¿de acuerdo? Vamos. De chulo. ¿En serio? Vale, no te lo digas ¡Ja ja! ¡Ni de coña! Toma esto ¡Estupendo! Vale, bien ¿Qué clase de mierda es esa? Servirá Lindo, bien Estaba bien, pero vale Voy a ver un arma para el chaval Toma Y ahora tengo que ir... Devuelve el medallón, vale Hablar no valió de mucho, pero toma Espero que te ayude a seguir adelante y pasar página Muchas gracias Le has devuelto una parte de ella Tal vez puedas llevarme a un lugar más seguro ¿Sabes? Creo que necesito algo de tiempo para ti No te preocupes ¡Dios! Lo siento Me ha venido a la mente ¡Dios! Sabes que necesito algo de tiempo para ti No te preocupes Encontraré un lugar seguro Cuidado con ese bicho No te preocupes Tranqui, tranqui ¡El hijo me quema! ¡Mierda! Todavía no ha abierto un puto maletero, vamos a verlo. Toma. ¿Qué soy? ¡Vola! ¡Vamos! ¡El Topenki! Gracias. Vale, que estaba yo buscando algo que hacer. Voy a girar ya para la derecha, para la izquierda, y está todo cortado. ¡Me cago en red! ¡No, no, no! ¡Yo no quería bajarme! ¡Al coche, al coche! ¡Todos al coche! Ya está instalando, a ver si. ¡Vamos, nena! ¡No, no! ¡Está todo cortado! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Espera, gilipollas! ¡Vamos! ¡Yay! ¡No te vas a quedar mirando! ¿Dónde está el jefe? ¡No te vas a quedar mirando! 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 ¡Vamos! 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 ¡No te vas a quedar mirando! 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 ¡No te vas 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 mirando! Si, si por aquí ya he pasado ya. ¡Hijo de puta llorón, inútil y cobarde! Eh, colega, ¿qué ocurre? Tenemos problemas. No puedo proteger una mierda si todo mi equipo está bajo llave en la armería. ¿Tiene llave? Sí, hay una llave. La tiene el cobarde que se la ha llevado. No le importa nuestra ciudad, la gente se está muriendo, joder. Si no podemos entrar, quizá podamos encontrar lo que buscas en otro lugar. ¿Qué te serviría? Vale, me quedaré aquí de guardia. Por si viene alguien, me vendrían bien unas granadas, un arma corta y un equipo de asalto. Genial, esto es lo que quería Duane. ¡Esto no vale! ¡Que rule ese equipo, hermano! Granados y equipo de asalto. ¡Que cojo! ¡Ah, duele verlo! ¡Ah! Mejor que nada. ¡Ah! ¡Ah! Ya solo me faltaría un granado. No, no, no. ¿Quién es la vieja Gertie? ¿Tu mujer? No, por Dios, estoy casado con esta ciudad. La vieja Gertie es una escopeta. Tenía un carácter de perro y no discriminaba a nadie. La perdí al inicio del ataque. Si me encuentras otra, podré luchar en condiciones. ¿Escopeta? Hermano, no voy a ninguna parte sin una escopeta. Es fundamental para matar zombies. Creo que esto le servirá a duele. Mira esto. La vieja Gertie 2.0. ¿Qué te parece? Gracias, hermano. Pero creo que deberíamos darle un nombre. Como... El joven da. Sí, claro. Qué pena que no podamos abrir la armería para darle compañía. El hijo del alcalde se llevó la llave. Adoro esta ciudad. No puedo dejar que la quemen, ¿me oyes? Prometeme una cosa. Si das con ese cobarde hijo de puta, házselo pagar, pero a base de bien. Por eso te mereces un premio. Bien. Y se me ha unido el poli. Perfecto. Y se me ha unido el poli. Chau. ¡Sí! ¡Sigues de fiesta! ¡Eso me valdrá! ¡Molas, tío! ¡Toma esto! ¡Está bien! ¡Lo cogeré! ¡Vale! ¡Bien! ¡Eres el jefe! ¡Oh! Servirá. Esto es especial. ¡Eres el rey! ¡Eres el rey! ¡Eres el rey! ¡Eso! ¡Eso clínigen! ¡Me he agitado! ¡Eres el rey! Gracias por ver el video. 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 Vale, vamos allá. ¿Correcto o izquierda? Así, ¿correcto? No, izquierda. Vale. 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 ¿Todo listo? Todo listo. ¿Aún necesitamos esas piezas? ¡Por Dios! ¡Hay que largarse de aquí! Escucha, tengo buenas noticias. Encontré esta carta del coleccionista millonario de Sunset Kills. El fetichista de los aviones. ¡Tiene las piezas! Quiere donarlas. Ayudémosle, entonces. ¡Hey, calma! Algo raro le pasa al colega. Diego, echemos combustible mientras Nick no está. No puedo hacerlo sola. Vale. Solo me queda... Terminal de bajito. Venga, downy Jesse y vámonos de aquí. Esta es la otra punta. Qué poca gracia me hace. No os peleéis. Así que para todos. Me encanta cuando se tiran al vacío. Adjetivo llegar a la autopista. Vale, saltar de ahí. Sí, sí. Correr. Sí, lo nuevo coche. Vamos, 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 vamos. Por aquí. Cortado. Ni de coña. Tengo una duda existencial. Tengo una duda existencial. Cubrirme, muchachos. Vamos. Vamos a coger algo interesante. No. 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 Qué cojones. Tanque. No se puede. No se puede. No hay elección. Basta ya con eso. Creo que era porque había eso. Pues no es eso, creo. Bingo. Qué pena que ese no se quitaría. Vamos a quitarle el medio. Sí, señores. Venga, todo eso adentro. Venga, Jessy. Eso es. Venga. 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 me gusta hombre, y tanto muy bien venga, Jessy, sube me tenías preocupado, Jessy me tenías preocupado, Jessy ¿ya no tengo que llegar hasta el otro lado? pues bajaré por la autopista porque si no, no tengo ruido tengo que bajar por este lado el coñazo cuando hacen esas cosas las marinas me voy, me voy, me voy, me voy ¡Vamos, muchachos! ¡Hay hambre! ¡Ahora hay que hacer una matanza! ¡Correr, correr, correr! Si no me equivoco hay que seguir corriendo mucho tiempo. Tengo que llegar hasta el fondo. Buah, los malditos bandidos. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos por acá. Tenéis la zona limpia y ahora este es en la mierda. Lo peor es que me habéis bloqueado la entrada y no puedo entrar con vehículos. ¡Señor! ¡No! ¡Estoy de Greta! ¡Joder, puta! llamarme obi one can obi me miedo con el martillo este me miedo con el martillo Pues nada, vale, venga, sigamos. Cafés. Guantes de fuego, necesito guantes de la nieve. Guantes y aceite de neve. Qué cojones. Qué cojones. Guantes y aceite de motor, aceite de motor, aceite de motor, aceite de motor. Qué cojones. Qué cojones. Sí, esocés. a ver pelea me encanta este a ver oh oh Solo me faltan dos bifes. Tómalos allá. Más clasado, más sobre este tío. Esto es lo que necesito. ¿Dónde están las piezas? Busquemoslas. Mierda, ¿dónde están? Esas piezas tienen que estar por aquí. ¿Dónde está mierda? Mierda, ¿dónde está mierda? Mierda, ¿dónde está mierda? Mierda, ¿dónde está mierda? Mierda, ¿dónde están? Tengo ¿Me enfrentamos? Tengo ¿Qué? Vomita peligros Vomita peligros, sí Productos químicos y tubería Lo que quiere decir que Tubería Y ahora productos químicos Por ejemplo, este Vomita peligros Vale, cogemos la masa limpia Vale, cogemos la masa limpia Va a explotar Lo he dicho Ayuda a tus viejos colegas ilegales En la estación South Almuda Tiene problemas, colega Mierda, parece que el volante fue enviado a un mensajero en Invento Hay que encontrar Vamos de aquí, chavales Pues sí, seguiremos por aquí Hasta que parezca un puto vehículo No, muchachos, subir rápido Nosotros no S y S Vuelta, giramos por el otro lado Fuera del coche Que no se agarren Ups como siempre ... Ops ¡Ajá! ¡No! No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajuda! ¿Quién coño está pidiendo ayuda? ¡Señor! ¡Ayúdame! ¡Por favor, señor! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No sé cómo llegar hasta aquí! ¡Ayúdame! 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 No tengo ni puta idea, voy a llevar de pia. Todos tenemos problemas. Podrías callarte. Corre, 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 corre. Venga tío, vamos, sube, ata, salta, corre. ¡Uff! Tío conmigo. ¡No! 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 ¡No look! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Er! ¡Oh! ¡Vola bomba! Está guapo, por ejemplo. ¡Espada! ¡No me lo see! ¡Oh! No, no, no. La parca, me gusta. ¿Qué te apuestas a que no he visto? Lo que acabo de coger, más la katana ahí. La parca. Guadaña y katana. Tengo la guadaña, me falta la katana. Vale, pues esto, me falta la katana. Y vamos a crear la parca. La parca. ¿Mola? Sí, está bien. No, el volante. No, el volante. No, el volante. Uhhh, un plano. Caja solo porque se me mola. No es que haya soldado en nada. Aquí detrás tiene que haber algo de comida. Lo sabía. Cualquier cosa que me sirve para subir puntos, madre mía. Vamos, todos al coche. Y ahora tengo que irme hasta aquí. Vale. Pues estoy aquí. Tengo que dar la vuelta y tirar por el camino de la izquierda. ¿Por aquí? Si no me equivoco. Sí, voy bien por aquí. Todo recto. No, no. No, no. No, no, no. Hayadas. ¿Va bien por aquí? Sí, va bien Aunque no del todo, pero sí En el trasvío ese tengo que tirar para la derecha Cortado Eso sí parece estar cortado Vale, a ver 9 puntos, Dios, sí que me ha sobrado, ¿no? Duración y efecto de la comida Un cubo de vida Granura de inventario A ver si hay que dar 5 Me quedan 2 Y me quedan ¿Por qué? Sí, está parte de la comida ¿Por qué? Ediputado parece que ya vamos ya vamos tirando bien vamos a limpiar un poquito esta calle el vehículo no da más menos mal que estamos delante bingo vamos a ver ahora nos podemos ir un segundo probemos bien ahora solo falta buscar al resto estoy orgullosa de ti guapetón has sabido dar la cara por todos en este pollón eh ronda espera un momento que pasa por fin nos vamos como habíamos dicho nick tal vez sea mi última oportunidad de hacer las cosas bien no debería haber dejado a mi ex así era un buen hombre le hice daño si está ahí fuera debo encontrarlo joder el tonto el tonto tío sapaba está loca vamos tío sapaba está loca vale joder joder siempre aparece El equipo táctico, a tocar los cojones, no dejan estar tranquila a la peña. ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa, Diego? ¡Nick! ¡Nick! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por fin se han despertado los huerfanitos. ¿Huerfanitos? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Un plano y otro. ¡Dios! ¡Pachamama! 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 ¡Activa primero al patético! ¡Veremos si es el correcto o no! ¡Activar! ¿Activar qué? ¡Que empiecen a prueba! ¡Inmediatamente! ¡Pachamama! ¡Dios! ¡Trabuco ese! ¡Este corte! ¡Nec! ¡No! ¡No huele! ¡No quiero! ¡Ayúdame! ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? ¡No! ¡Quitármelas! ¡Fuera de aquí! ¡Qué pasa! ¡Quitármela! hay que evacuar y aislar esta sala que no se escape el otro es nuestra última esperanza no detendré en persona si es preciso general hemlock problemas en el laboratorio repito problemas en el laboratorio oh dios no no coño se ha liberado no tengo nada tubería sierra otra sierra colega lo siento a ver esto rastrillo eléctrico seguro que no está la batería y el rastrillo no sabían y el rastrillo Maldita sea, Diego. ¿Y yo de aquí cómo salgo? Mejor dicho, ¿hacia dónde salgo? Bueno, yo tenía un montón de armas guapas. Las he perdido todas, en serio. No, yo... ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para explicaciones. Pero debes saber que no correrás la suerte de tu amigo. No vivirán dentro de ti. Las larvas no pueden. ¿Qué más cosas sabes? Debes contármelas. Ahora. Vamos, lo aclararé todo cuando estemos a salvo. Confía en mí. ¡Basta! ¡Rápido! ¡No! ¡No irás a ninguna parte! ¡No te abandonaré! ¡Es muy importante! ¡Corre! ¡Ve a la nave del puerto! ¡Tenemos un avión! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos en el avión! ¡Te lo voy a contar todo! Si no puedo tenerte con vida, me conformaré con lo que pueda rascar de las paredes. Manos del ataque... ¡Puedes ganar! ¡Nos he visto, pelón! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenía un montón de armas, to' guapas y to' chulas, preparadas para mi siguiente boss Y de repente me las han quitado todas Cuatro días y diez horas Me caen tres vehículos solo ya Así veis, fácil, easy A ver si está listo A ver si está listo ¡Suscríbete al canal! 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 Me cago en la leche Vale, a ver Último intento Si muero, un descansito Que llevo 3 horas con el puto juego Es más 12, número 12 No, yo... Ya sé quién eres ¿Quién eres? Soy Isabela Kiss ¿Tú? Te he estado esperando mucho tiempo Tú empezaste el ataque en Willamette ¡Has matado a mi amigo Diego! ¡No soy una terrorista! Se han contado demasiadas mentiras sobre mí Pienso remediarlo contigo ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para explicaciones Pero debes saber que no correrás la suerte de tu amigo No vivirán dentro de ti Las larvas no pueden ¿Qué más cosas sabes? Debes contármelas Ahora Vamos Lo aclararé todo cuando estemos a salvo Confía en mí ¡Basta! ¡Ya! Esto no puede seguir así ¿Qué quieres de mí? ¡Joder! ¡Pesadena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yep! ¡Norga! ¡Yep! ¡Horra esto! ¡Minorragé! Pues pues si cada vez que más he eso me revienta si no tiene gracia No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.